Hey, hey, sí, sí, nace una nueva historia musical, con pasión y sentimiento, presentamos este golazo musical, pásame la botella, tocando, cantando, Rolidito, el Transmienzo. Pásame la botella, quiero tomar, por ella, sírvame más cerveza, quiero llorar, por ella, pásame la botella, quiero tomar. Por ella, sírvame más cerveza, quiero llorar, por ella. Ella se fue, no me dijo por qué, dónde estará. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces sufrir? Ella se fue, no me dijo por qué, dónde estará. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué, bella dama, eres así? Se te olvida, que me dejaste sin decir adiós, alguna vez, todos nos enamoramos, de quien llegó sin avisar, y se fue sin despedirse. Pásame la botella, que quiero brindar, por ella, 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 por ella. ¿Por qué? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces llorar? Ella se fue, no me dijo por qué, dónde estará. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces llorar? Nada, 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 nada me dejaste. Todo, todito te llevaste. Calatito me dejaste. Y yo te entregué todo mi amor, nada, nadita me dejaste, todo, todito te llevaste ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? Caladito me dejaste Salud, salud, esta noche con quien me iré, salud, salud, en que camita despertaré Si te fuiste, que no me busques, que no me llames, que te olvidé, que te olvidé, que te olvidé, que te olvidé, que te olvidé Una chelita, dos chelitas, tres chelitas, salud, salud Una chelita, dos chelitas, tres chelitas, salud, salud Sírvete, 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 sírvete lleno Y con esta canción quiero saludar a mis padres Juan Tito e Isabel Tenorio En Mantaro Ah, tocando y cantando este golazo Rony Tito, el travesito del arma